Según la Torá, Pentateuco, Deuteronomio 7. Según la Torá, Pentateuco, Deuteronomio 7. Has de saber, pues, que Adonai tu Dios es el Dios verdadero, el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por mil generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos, pero que da a su merecido en su propia persona a quien le odia, destruyéndole. No es remiso con quien le odia. En su propia persona le da a su merecido. Guarda, pues, los mandamientos, preceptos y normas que yo te mando hoy poner en práctica. Y por haber escuchado estas normas, por haberlas guardado y practicado, Adonai tu Dios te mantendrá la alianza y el amor que bajo juramento prometió a tus padres. Te amará, te bendecirá, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu seno y el fruto de tu suelo, tu trigo, tu mosto, tu aceite, las crías de tus vacas y las camadas de tus rebaños, en el suelo que a tus padres juró que te daría. Serás bendito más que todos los pueblos. No habrá macho ni hembra estéril en ti ni en tus rebaños. Adonai apartará de ti toda enfermedad. No dejará caer sobre ti ninguna de esas malignas epidemias de Egipto que tú conoces, sino que se las enviará a todos los que te odian. Destruirás, pues, todos esos pueblos que Adonai tu Dios te entrega, sin que tu ojo tenga piedad de ellos. Y no darás culto a sus dioses, porque eso sería un lazo para ti. ¿Acaso digas en tu corazón, esas naciones son más numerosas que yo, cómo voy a poder desalojarlas? Pero no las temas. Acuérdate bien de lo que Adonai tu Dios hizo con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que tus ojos vieron, las señales y prodigios, la mano fuerte y el tenso brazo con que Adonai tu Dios te sacó. Lo mismo hará Adonai tu Dios con todos los pueblos a los que temes. Bueno. Mientras Adonai cumple o no la promesa con su pueblo elegido, leamos que ha sido de él, en los últimos dos mil años. El judío errante. Por César Vidal. El judío errante. 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 Durante el penoso recorrido de la vía dolorosa, con su cruz a cuestas, bajo los latigazos de la policía romana, entre los abucheos de la turba, Jesús siente sed y se detiene ante un abrevadero. Un viejo judío le da un empellón y le dice que siga andando. Yo seguiré, le contesta Jesús, pero tú esperarás hasta que yo regrese. Y continúa su marcha hacia el Golgota. Doce siglos tarda en formarse esta leyenda de una espera que será eterna, ya que para que se cumplan las Escrituras, Jesús no volverá a la Tierra hasta el día del juicio final. Durante las épocas siguientes, el anónimo judío adquiere varios nombres. Algunos misteriosos, como Cartafilo y Asevero, otros explícitos, como Butadeus y Juan Espera en Dios. Baltasar Gracián, con más precisión que oído, lo llama Juan de para siempre. Para afirmar la veracidad de la leyenda, a partir del siglo XIII empiezan a comparecer testigos. Un cronista boloñés que afirma, en 1223, que el emperador Federico II oyó por boca de unos peregrinos que en Armenia había un judío condenado por Nuestro Señor a ser un viajero eterno. El historiador inglés Roger de Wendover, en una crónica de 1228, asegura que este judío, entrevistado por el arzobispo de Armenia, confesó haber sido en tiempos remotos servidor de Poncio Pilatos. Unas décadas más tarde, Matthew Parris, en su crónica mayor, relata la misma historia pero agrega que el judío estaba ahora arrepentido y que confiaba en la misericordia divina. El 9 de junio de 1564, el anónimo autor de la Corte Vistcha y Bono Crónica Corta, asegura haber visto al judío errante en Schleswig. Dice que es un hombre alto y de cabellos largos, que las plantas de sus pies tienen callos de dos dedos de espesor, y que habla buen castellano porque ha vivido en Madrid. Tiene mujer e hijos que lo acompañan en su recorrido a lo largo del tiempo. Su gran pecado es que ha ofendido al Hijo de Dios. Su castigo, viajar para siempre. Más adelante, su historia fue recogida, con variaciones, por docenas de escritores entre los cuales se cuentan Mark Twain y Jorge Luis Borges, quien asoció la inmortalidad del judío con la de Homero. James Joyce le dio el nombre de Leopold Bloom, y lo obligó a errar por la ciudad de Dublín durante un único día que se le hace eterno. Frutero y Luchentini lo concibieron como un hombre de edad mediana, sin domicilio fijo, que trabaja de guía turístico en Venecia, ciudad inmortal por excelencia. Frutero y Luchentini lo concibieron como un hombre de edad mediana, sin domicilio fijo, y no descansarás hasta mi regreso. Con estas palabras, Jesús de Nazaret, yendo camino del Calvario, condenó a un joven orcebre judío a seguir vivo hasta que él volviera al final de los tiempos. La razón para imponerle ese destino fue que le había negado un instante de reposo cuando se encaminaba hacia su ejecución en la cruz. Durante los años siguientes, aquel judío errante padeció la guerra con Roma en la que fue destruido el templo, se vio obligado a abandonar su amada Jerusalén, pero, por encima de todo, se convirtió en testigo de excepción de la trágica andadura de su pueblo. El verdadero significado del Apocalipsis, la sublevación del Mesías Bar Khojva, los orígenes de la Kábala, los Podomos de 1391, el apoyo de Oliver Krumuel a los judíos, la predicación de Sabata y Zevi, los primeros escritos de Marx, el surgimiento del sionismo de Herzl, el drama vital de Mahler, los inicios del psicoanálisis freudiano, la juventud oculta de Hitler, o el holocausto, son tan solo algunos de los jalones recorridos por el judío errante a lo largo de un vagar proyectado a través de los milenios.